Lo que queríamos escuchar lo tiene el New York Post. Leíto oficial habló desde la cárcel. Añoro mi libertad y soy víctima de una persecución. Estas fueron una de las palabras que dijo en una videoentrevista desde la cárcel grabada, donde él se tapaba el rostro, el gran Leonel Moreno, el venezolano que está a punto de ser deportado porque además ha cometido, al parecer está acusado de delitos federales. De eso vamos a hablar en el video de hoy. Así que acompáñame para seguir con las aventuras de Leíto. Pues sí, señores, una exclusiva del New York Post nos hace ver lo siguiente. Influencer venezolano dice que es víctima de una persecución. Yo no sé qué cree usted, pero todos los matones, los bullies, todos los gamberros, cuando los meten presos se vuelven mansitos, son inocentes y ellos no hacen nada. Pues Leonel Moreno estuvo hablando, está en la cárcel del condado de Gawa County en Chardon, Ohio. Allí habló en una entrevista de 30 minutos donde el tipo no dejaba que le vieran la cara, ¿no? Una entrevista de video de 30 minutos donde no le dejaran, no dejaban que le dieran la cara y dijo este tipo de cosas. Y yo voy a ir reaccionando a cada una de las citas que él dijo. Todo esto es una misinformation in the media about me. Esto ha sido una desinformación de los medios sobre mí. Ellos me están difamando. Ellos están, me están misrepresenting me. No me están, me están, se están mofando de mí en las noticias. Yo soy un buen papá. Soy un buen esposo. Soy un buen hijo. Soy una buena persona. Soy humilde y respetuosa con las personas que me respetan. O sea, que tú eres respetuoso y ahí metiste la pata. Ya ahí foul ball. Ahí primera, primer picheo que te hacen, foul ball. O sea, tú no eres respetuoso con todas las personas, sino con todo. Tú eres respetuoso con las personas que te respetan. Porque además yo te voy a decir una cosa, Leito. El respeto no se pide. El respeto no se exige. El respeto se gana. Usted quiere tener respeto, gane el respeto de los demás. Usted quiere ser respetuoso, gane el respeto. El respeto no se pide, el respeto se gana, no se exige. Seguimos entonces con la joyita. Extraño mi vida entera. Extraño mi libertad. Moreno estaba, con Moreno fuera de foco. La cámara mostró a algunos reclusos con la braga de rayas azules, ¿verdad? Que estaban en una mesa también allí. Y a cierto punto dijo, él escuchó algo que estaban diciendo. Y a cierto punto dijo, Moreno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tengo miedo que alguien me asesine. Vienen por mi vida. Alguien me quiere matar. O sea, él apela a la compasión, a la lástima, para tratar de empatizar, de que haya empatía con aquellas personas que están allá adentro. Yo no estoy diciendo que él sea mala gente ni nada, yo no lo dudo. Pero fíjense lo que sigue diciendo, ¿no? Dice que ha estado en contacto con su esposa, como tiene que ser, porque es un país donde las leyes se cumplen y nadie te va a impedir de que tú hables con tu esposa, cosa que en otros países no sucede. Bueno, me paré a hacer una pausa, porque estaba, me voy a tomar un café, allá voy a hacer la cafetera. Fíjense esta, la mujer de leito oficial, no le han leído los cargos, y ella, el New York Post, le pidió una entrevista, y ella le dijo que le tenían que pagar para hacer entrevistas. Y por supuesto, el New York Post dijo, nosotros no le pagamos a nadie por hacer una entrevista. Si usted quiere salir en el New York Post, habla con nosotros. Fíjense cómo están las cosas, señores. Hasta la mujer está mal acostumbrada. La gente de inmigración dijo, esto fue la fuerza de inmigración, la Migra, la Immigrant and Customer Informations Office, dijo que esposó a Moreno el 29 de marzo, dos años después de que él y su esposa Torres entraran ilegalmente a través del Paso del Águila en Texas, el 23 de abril de 2022. Por las leyes estas del Parol, le permitieron estar en el país, pero él no cumplió con que tenía que presentarse. Además, estás ilegal, hermano, y tú te pones a hacer toda esta serie de videos y de cosas. Bueno, dice que el venezolano también puede, le van a presentar cargos federales como posesión de armas que de acuerdo a algunas fuentes han sido presentados. Posesión ilegal de armas que de acuerdo con algunas fuentes del New York Post van a ser presentados esta semana. Porque el jovencito, aquí yo lo tengo, pero yo te voy a poner la foto aquí, hizo un video en TikTok donde él estaba cargando un fusil donde tenía una pistola y dijo, bueno, esta es la pistola que me voy a comprar, fíjate, tiene buen percutor, esto, aquello. O sea, el tipo es un experto en armas, un malandro total experto en armas. Y bueno, mi gente, como ciudadano americano puedo obtener un arma. Capichi. Y bueno, he estado pendiente de comprarme un R15 o una glotona. Capichi. Miren los precios, papi, de esta belleza. Mil dólares, 700 dólares, 600 dólares, 800 dólares y 500 dólares. Miren esta preciosura, muchachos. Les recuerdo que en Estados Unidos tienes que andar armado por tu seguridad. No vaya a ser que un abusivo quiera ganarte de tola. Capichi. Y bueno, muchachos, como les seguía diciendo, solamente nosotros, los ciudadanos americanos, podemos portar armas en Estados Unidos con licencia y con prevención. Les voy a mostrar este tipo de armas que son las glotonas. Peine caracol, 17 disparos. Y entonces aquí está, aquí en donde yo estoy leyendo el libreto, está con el arma. Tú la vas a ver aquí, mira. Si Lionel Moreno cometió algún delito, está bien, pero esto es injusto, porque este es mi trabajo. Esto es injusto. Yo trabajo en las redes sociales. Yo quiero decir algo, yo no puedo decir que vine a este país, a un país donde oprimían, vine a un país libre, donde uno puede expresar lo que siente en sus corazones. Estados Unidos fue creado para ser, para que tú seas libre, no para que te opriman. Moreno había puesto, dijo que sí le habían quitado su cuenta de TikTok, pero que sigue monetizando por Facebook y por Instagram, pero que va a pelear para que le den su cuenta de TikTok. Y aquí está lo que podemos decir, el quit del video. El gran, el gran, el filósofo Lionel Moreno, ese tipo que tiene una empatía genial con todos nosotros los inmigrantes, dice, miren esta perla que dijo Lionel Moreno. Yo no crucé el río grande para trabajar como un esclavo. O sea, yo no crucé el río grande para trabajar como un esclavo. Bueno, Leito, si tú sigues diciendo que el río grande, que todos los que estamos trabajando somos esclavos y que tú, y que el trabajo es esclavizador, tú estás, y esto, y esto, y esto de hacer redes sociales, que esto no es un trabajo. Ah, que es un trabajo divertido. Podría ser, pero esto es un trabajo. Ahora, ¿qué es lo que llamas tú un trabajo como un esclavo? Yo tengo que pasar 10 horas en un call center y después que terminen 10 horas en un call center termino y me pongo a transmitir huevo a pelota. Y mi esposa tiene que trabajar en su propia tienda, tiene que estar de 8 de la mañana a 5 de la tarde en su propio negocio. Y todo el mundo tiene que cumplir horarios. Los esclavos no tienen libertad. Tú en Venezuela, en República Dominicana, o en Puerto Rico, o en Nueva York, o en Ohio, donde tú estabas, tú tenías la libertad de escoger un trabajo. Y si no te gustaba irte, escoger otro. Pero tú tienes que trabajar, que es para ti trabajar como un esclavo. En el mismo video muestra siempre a su hija de 18 meses, que además es un delito. Dice, yo tengo suficiente dinero para mantenerme a mí y a mi hija y a mi esposa y a mi hija. Y pasar 18 meses sin trabajar, dijo él, gracias a la cuenta esa de TikTok, que mucha gente la veía. TikTok le cerró la cuenta de 500 mil seguidores, pero la de Instagram con 17 mil sigue activa. Moreno dijo, me cerraron mi cuenta de TikTok, pero sigo ganando por Facebook y por Instagram. No es lo mismo, no gano lo mismo, pero voy a luchar para que me den mi cuenta de TikTok y poder mantener. Pero yo me mantengo ganando dinero. Ahora viene el, digamos, el sumum, la culmen, ¿no? Dice, la persona que está en mis videos es un personaje, no es el mismo que Lionel Moreno. Yo soy una persona diferente. No me pueden confundir uno con el otro. No pueden confundir mi personaje con mi vida real. Yo hago, oigan bien, yo hago sarcasmo, humor negro en el video. Ese es mi trabajo. Lionel Moreno es todo lo contrario. Dijo Moreno, aunque él, he refused to answer whether the person is releasing the disgraceful message, he spilled on the video. Aunque se refutó, se opuso a afirmar si lo que él cree en el personaje es lo mismo que él cree en la vida real. Una cosa es leíto oficial y otra cosa es Lionel Moreno. Es todo lo que te puedo decir. Bueno, Lionel Moreno, vamos a ser sinceros aquí. Si tú piensas que eso es humor negro, a nadie le gusta... Primero, no es sarcasmo, porque hay tres cosas que no sabes. No sabes lo que es sarcasmo, no sabes lo que es humor y no sabes lo que es humor negro. Tú no estabas haciendo humor negro aquí ni sarcasmo. Tú estabas haciendo apología del delito. Si bien es cierto que en Estados Unidos, si bien es cierto que en Estados Unidos hay total libertad de expresión, aquí hay más. Aquí, en República Dominicana, hay más libertad de expresión. Pero aquí en República Dominicana, yo no me puedo poner a decir, bueno, señores, miren, ustedes van a ir al Ágora y yo les voy a enseñar ahora cómo nos vamos a robar los productos de Jumbo sin pagar. Porque eso es un delito. Eso se llama instigación a delinquir. Tú le estás enseñando a los demás cómo tienen que delinquir. Además, que ese video yo me lo vi completo. En ninguna parte tú dijiste que esos eran cupones o que tú estabas utilizando cupones. Tú no dijiste eso. Ni en ninguna parte dijiste, cuando tu mujer se agarraba los zapatos, de que tú tres días después lo ibas a devolver porque a ellos no les gustaba. Eso tú no lo dijiste. Tú en todos tus videos, en la de las casas, fue la gota que derramó el vaso. Y además de eso, dijiste que te ibas a comprar un arma. No sabemos, porque no lo han dicho aquí, si tú te compraste el arma o no te compraste el arma. Pero tú no puedes decir en un video que vas a cometer un delito y comprarte un arma porque lo estás cometiendo y eso está en contra de la ley. Así que leíto, mira. Y esto va para todas aquellas personas que quieren hacer redes sociales. El Villasmil 024 es un personaje. Sí, yo soy un personaje. Mi nombre real es otro, Alfredo Villasmil Franceschi. Soy periodista. Y ustedes leen un escrito mío en elemergente.com o leen algún escrito mío de los que yo hice cuando yo escribo cuentística o hago ficción. Y soy completamente diferente al Villasmil 024. Pero yo nunca voy a estar diciendo, nunca voy a estar haciendo apología del delito. Nunca voy a estar llamando a la gente a que vaya a asaltar una casa. Y te lo he dicho, leíto, te lo hemos dicho millones de veces. La ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Tú tienes que entender que en Estados Unidos hay leyes. Hay leyes, hermano. Hay leyes que usted tiene que cumplir. Y usted no las cumplió. Ojalá todo salga bien. Y ojalá, ahora, con esto que dijiste aquí, yo no sé si tú tienes un abogado, pero con esto que dijiste aquí, te estás hundiendo un poquito más. Porque si bien es cierto, es un personaje, estabas incitando a hacer cosas ilegales. Y nunca, nunca, nunca aclaraste que el leíto oficial es un personaje. En ninguna de tus cuentas, en ninguna de tus cuentas, se dijo que el leíto oficial es un personaje. Nunca dijiste, mire, este es un personaje y voy a actuar así. Nunca. Porque ahora que estás encerrado, a lo mejor puedes estar mintiendo y nadie sabe si estás diciendo la verdad. Ese es el problema. Que eres una buena persona y que eres humilde. No lo sabemos. Lo que muestras en los videos es todo lo contrario. Que eres un buen papá. Yo no sé si puede ser un buen papá un tipo que está así con una muchachita de 18 meses, mostrándola y exhibiéndola en una vitrina como Tik Tok y como Instagram, donde va mucha gente pervertida a ver videos. Yo no sé si mostrarle a la niñita todo el tiempo y decir que tú vives a ella. Eso es ser un buen papá. Yo no sé. ¿Qué creen ustedes, amigos? Díganme lo que hagas en los comentarios. Yo no sé si es ser buena persona, decirle a todo el mundo capichi y estar en un momento desafiante y llamar a todo el mundo esclavo y decirnos a todos nosotros que trabajamos que prácticamente somos unos tontos y unos idiotas. Yo no sé. Bueno, lo cierto del caso es que habló media hora, leíto, con la cara tapada, está en la cárcel y ojalá salga bien. ¿Qué te pareció el video? ¿Te gustó? Bueno, viene un video del cobrador. Vamos a hablar de Espaliad, que se ha convertido en un fenómeno de los medios. Voy a tratar de entrevistarlo. No voy a hablar desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de su discurso y cómo me parece a mí. Así que espere ese video y tenemos un anuncio que hacer. Vamos a conocer personalmente al presidente Luis Abinader. Vamos a ver si le sacamos algunas palabras. Tengo una entrevista, bueno, una entrevista, no, un encuentro con los medios, con Luis Abinader y vamos a estar almorzando con el presidente de la República. Así que pendiente que se vienen más videos bien buenos y viene mucha más acción aquí en el Villasmil 024. Nos vemos en un próximo video y ahora sí les voy a decir como les decía antes. Listo, se acabó el juego. Chao. Chau.